Primero que tengo información que va a regresar a la Cámara de Diputados y es muy probable que vuelva al Senado y se tiene que hacer en un periodo extraordinario, que espero, deseo, que se lleve a cabo lo más pronto posible. O sea, todavía no está decidido este asunto, está en proceso legislativo. Es muy difícil que cambien de opinión los del Bloque Conservador, pero bueno, no descartarlo, porque hay milagros, se puede dar el caso de que ellos cambien y que los que faltaron, uno, dos, tres, pues que participen, que vayan y entonces se puede aprobar la nueva reforma. Presidente, ¿fue falta de capacidad de negociación de Ricardo Monreal para lograr esta mayoría calificada y pedirá alguna sanción para estos morenistas que se ausentaron? No, 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 no.